muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con la segunda canción del día la segunda canción del día para nuestro querido amigo y poeta venezolano cancerbero gente la canción me la han pedido como caras vemos corazones no sabemos si vamos a escucharla cuando la buscaba mucha puse esto y me salían muchas venezuela entonces no sé si la canción se llama caras vemos corazones no sabemos o se llama venezuela ya me lo dirán ustedes va dedicado para iván ferreira un saludo dani lo cuento otro saludo miriam 133 no 113 otro saludo marcos torres otro saludo youtube otro saludo vigiboy htr mia cru otro saludo y el vídeo lo sacamos del canal de nuevos talentos urbanos gente vamos con el vídeo a ver qué tal está me lo han pedido hace bastante pero no sumaba pedidos y por eso no lo hacíamos pero ahora se han sumado unos cuantos así que la vamos a reaccionar ya para un segundo gente es que esto es lo que me pasó cuando yo busqué el vídeo y lo puse me salió esto entonces dije no no debe ser y empecé a buscar de nuevo y me salía igual esto cancerbero de venezuela nuevo 2014 no sé si es la misma canción o no yo voy a reaccionar esta si no era ya me lo dirán gente me suplico no se asusten si no me reconocen si mi gesto es diferente o si mi voz varía no estoy poseído ni estoy loco ni oigo voces juzgueme por mi discurso que no desvaría no se preocupen por la marihuana que he fumado ni por las noches en vigilia leyendo poesía preocúpense por sus defectos que no son menos malos y cuando quieran comparamos virtudes aquí he sido escuchando de nazis de racistas de cristianos de budistas de asesinos de locos de traidor hasta de artista de entreterrestres y terroristas de mesías de demonios de portador de amor o de microbios de satánico de pederasta de homofóbico de plasta y yo los escuché sin decir basta pero lo que para mí es odio para otros no y al contrario por eso es que considero necesario que así como yo sonriendo soporte sus argumentos les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar estos los acusos de pendejos todos llenos de complejos influenciables ciegos dominados por sus egos egoístas masoquistas egotistas inflexibles fanáticos parásitos rateros corruptibles ni siquiera pueden soportar cuatro verdades dime cómo coño se razona con cañones que reprimen traicioneros envidiosos embusteros mentirosos insensatos no ven más realidad que las de sus datos no se creen su mentira por más que se la plantean alardean el orgullo no se arrastrará la hoguera en el fondo lo saben pero no quieren creerlo como el tema ovni primero tienen que verlo me han acusado de brujo y que de la confianza abuso cuando me han robado y dedicado a tabacos incluso dicen que son paranoias lo que para mí son movias y hasta tontas las acciones que han orquestado en mi contra espionaje chantajes difamaciones visajes pero me hago el loco para vacilar de sus disfraces pocos lo que son serios y los que tienen criterios los que van con la conciencia limpia el cementerio se dan bien quienes son falsos pero igual les doy la mano porque aunque me digan hippie en el fondo somos hermanos he buscado en libros y en el extranjero alguna cura poniendo en peligro incluso hasta mi propia cordura para decir algo noble para mujeres y hombres para ricos para pobres y habitantes de este orbe he visto el abismo enorme de la matriz multiforme que te absorbe y no conforme las esperanzas te rompe a la paré vuelto al barrio padecido lo precario porque si no sufro como todos no podré cantarlo me han ofrecido mil pieles y mil joyas y mil bienes y les duele que soy fiel a mis principios y mujeres mujeres que me inspiran a cantarles cantanetas con siluetas que me hacen suspirar como comeda hoy polvo somos cien polvos nos convertiremos epa en la calle nos vemos caras vemos corazones no sabemos todo cambia pero al menos tú llevas volantes y frenos así es como yo ladreno con la musa entreno saboreo mis estrenos para no abusar de lo bueno me temo que sueno pleno y algunos conciertos llenos por eso me tienen el ojo puesto en el lapicero polígrafos micrófonos audífonos tinteros pendientes con los párrafos que escribe cancerbero no le parece patético que le molesta el canto a un raperito decrépito raquítico excéntrico no sean tan intrépito tampoco tan estúpido eviten los estrépitos dándoselas de intrépido los dioses no dan créditos al que gana sin méritos los dioses no dan créditos al que gana sin méritos polvos somos cien polvos nos convertiremos en la calle nos vemos caras vemos corazones no sabemos todo cambia pero al menos tú llevas volantes y frenos gente no puedo parar porque no me deja no me deja en ningún momento parar para poder comentar nada gente es que lo tiró todo desde que empezó no paro de cantar no me dejó ni un segundo para poder decir aguante platense no me dejó un segundo para poder evaluar las palabras y las frases que estaba tirando no me dejó un segundo para nada para ahora porque como veo que lo va a repetir para ahora gente vale caras vemos corazones no sabemos eso está pero es que también cuando empezó me decía letra tal canción venezuela entonces yo creo que debe ser la misma canción las dos como nos pasó con la canción de los últimos y sigo siendo el rey que se llama los últimos pero también se llama sigo siendo el rey porque los que la sacaron al aire después de que él murió le pusieron sigo siendo el rey pero él le había puesto los últimos y acá debe pasar más o menos lo mismo porque me la piden como caras vemos corazones no sabemos pero es que acá me dice que es venezuela la canción entonces no sé se llamará de las dos maneras o se llamará que ahora vemos corazones no sabemos y venezuela será otra no lo sé gente ya me lo comentarán ustedes buenísima buenísima empezó a decir cómo lo atacan a él y ahora él los atacó a ellos o sea los que atacó no les contestó todas las tonterías que le decían a él seguimos seguimos caras vemos corazones no sabemos en la calle nos vemos polvos somos y en polvo nos convertiremos todo cambia pero tú llevas volante y frenos al menos no al menos no al menos no al menos no Ken Ken en el mic ay de Venezuela zona sur estudio al gardo en el beat la kamikaze sony por aquí moro los conviven en la casa ya 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 señores esto es rap señores y señoras muy buena gente muy buena vamos a buscar una alguna frase que podamos agarrar para poder hablar desde ahí bueno mira acá que empieza con caras vemos corazones no sabemos muy buena gente muy buena muy buena empezó él diciendo todo lo que lo tratan a él de loco de esto del otro el otro el otro el otro el otro el otro y todas las cosas y después él empezó a decirle sí sí pero no soy nada de eso yo soy un fenómeno y ustedes son esto 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 y les metió todas las cosas a ellos y así nos dejó la canción caras vemos corazones no sabemos gente espero que ustedes también les haya gustado espero que le den al like activen la campanita dejen su mensaje se suscriban al canal compartan el vídeo y todo eso que digo siempre háganlo gente háganlo el can siempre vivo entre nosotros gente como siempre y tenemos que hacer que la música de él la vea todo el mundo mundial por eso sigo reaccionando canciones de él para que cada vez somos más en el canal y cada vez más gente vea la música de cancerbero porque las letras son para despertar gente para despertar cerebro gente así que espero que les haya gustado les mando un abrazo muy grande aguante platense como siempre y nos vemos mañana con las 3 del día cuéllense que hoy subí 4 gente vayan y vean las otras 13 que una por lo menos les gustará mucho y las otras tienen que compartir con el canal gente nos vemos mañana un abrazo grande y que tengan una feliz noche